En las próximas elecciones, los distritos 1 y 17, así como el municipio de Gómez Farías, votarán mediante la urna electrónica, convirtiéndonos en un ejemplo de modernidad y vanguardia en el país. El presidente de la casilla, por medio de un código, le da acceso al elector para que vote. En la pantalla de la urna electrónica, aparecerá la boleta con las diferentes opciones que se presentan para que el elector seleccione solo una. Una vez elegida la opción, la pantalla de la urna electrónica pregunta al elector si desea confirmar su voto. Si no está seguro de la opción que eligió, el sistema permite regresar a la boleta que se presentó al inicio en la pantalla para que el elector pueda cambiar su decisión. Si está seguro de la opción que eligió, el elector emite de manera definitiva el voto. Segundos después de que es emitido el voto electrónicamente, el sistema imprime el testigo de voto con la opción y la información que el elector eligió finalmente. Cabe señalar que el testigo de voto no puede ser tocado. ¿Está más fácil? Fácil. Sí, es que es más sencillo, rápido y de volada va saliendo. Yo pienso que va a ser más rápido, de hecho. O sea, está entendible. Mucha seguridad en los votos, en el conteo de los votos. Elegir el partido solamente. Presionar con el dedo. No se va a prestar para malas interpretaciones. Gracias a la horna electrónica, los resultados se imprimen y se transmiten de manera inmediata. Me parece que es como más seguro. Si uno no está conforme, se puede regresar a hacer otra lección. Sí, se me hace muy fácil y seguro. Se me hizo más fácil a mí que anteriormente. Yo prefiero la horna electrónica. Ya no puedo venir a decir. Con la horna electrónica, votar es más rápido, sencillo y seguro. Con la horna electrónica cuenta la modernidad. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.